Cachas de adolescencia Estaba todo el día, estaba fuente a tu casa y al salir me sonreía Fuiste mi primera novia y yo ser alguien quería Para merecer tus besos, pero a ti te lo prohibía Y así pasaron dos años, casi nunca te tenía Un beso de vez en cuando, por las noches que escondía Por ser humilde en su casa, me miraban diferente A ellos les importaba lo que dijera la gente De mi sufrir se burlaban, porque era de otro nivel Porque tú eras una rosa y yo no me dejé la ver Y así pasaron dos años, casi nunca te tenía Un beso de vez en cuando, por las noches que escondía Por ser humilde en su casa, me miraban diferente A ellos les importaba lo que dijera la gente De mi sufrir se burlaban, porque era de otro nivel Porque tú eras una rosa y yo no me dejé la ver Porque tú eras una rosa y yo no me dejé la ver Porque tú eras una rosa y yo no me dejé la ver Porque tú eras una rosa y yo no me dejé la ver Porque tú eras una rosa y yo no me dejé la ver Porque tú eras una rosa y yo no me dejé la ver